Vamos a ver lo que se viene en la siguiente caja grande, no, no es todo lo que ven en pantalla Por cierto quería agradecer a Emo Onatsu por convertirse en Zenogot, muchísimas gracias por ese gran apoyo Y también quería agradecer a todos los demás miembros del canal, espero que disfruten de sus emotes y beneficios Hola que tal, estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez terminando con las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento Estos son todos los cambios de rareza que hubo a ciertas cartas Como siempre les recuerdo que esto no significa que vayan a salir ya, luego, luego De hecho incluso les puedo apostar que estos serán divididos en la caja grande que va a salir en unos días, en unas semanas Pues la siguiente mini caja y la próxima caja grande Lo menciono también porque ya varios de ustedes tanto en el Discord como con mensajes personales me han dicho Oye, ¿qué opinas acerca de que viene todo esto en la siguiente caja? A todos ellos les he contestado con lo mismo, no, no va a venir todo en la siguiente caja grande El hecho de que varias personas me lo estén diciendo es porque seguramente en alguna página, grupo de Facebook o algún otro creador de contenido Se equivocó y mencionó que todo esto iba a venir en la siguiente caja Pero bueno, por eso están en este canal para ver un buen análisis de la información Ya con 4 años de experiencia viendo filtraciones Vale, entonces, como siempre no vamos a ver las cartas que no vayan a salir en este momento Porque esas no sabemos qué impacto puedan tener dentro del meta Ya que, pues bueno, mi meta va a cambiar ya sea por nuevas cartas, por banlies, por lo que sea Así que las únicas cartas que vamos a ver van a ser las que prácticamente son seguras Que van a salir junto con 4 o en la siguiente caja grande Y estas son a partir de la segunda UR que podemos ver arriba La cuarta carta si ven de la derecha a la izquierda Y que es seguida por 3 cartas R incluyendo a Lillibot Esas 4 y las 3 de hasta abajo Para como mencioné, no sabemos cuáles vayan a ser de recompensas por subir de nivel a 4 Y cuáles vayan a ser exactamente de la caja Yo ahorita voy a inferir que las 4 de arriba, las que incluye a Lillibot Van a ser parte de la caja Porque precisamente por Lillibot No creo que le metan a Lillibot a 4 No sé si en el anime 4 tiene interacción con Lillibot Si es así, entonces lo más probable es que sea al revés Que estas 4 sí sean para subir de nivel a 4 Y las 3 de abajo sean para la caja De hecho también creo que las 2 UR que están abajo son mucho mejor Que la UR que vemos arriba Pero bueno, ahorita las vamos a ver todas Empecemos con la primera carta N No sabemos si sí va a ser para recompensas por subir de nivel a 4 Yo diría que más bien es para cambiar cartas o algo así Pero bueno, lo que hace es tira un dado Y si sacas 1 o 6 añade una carta desde tu deck a tu mano que requiera un tiro de dado Si sacas algo que no sea 1 o 6 tiras otra vez pero aplicas el efecto dependiendo de lo que salga 1 o 6 regresas esta carta a la mano 2, 3, 4, 5 coloca esta carta al tope de tu deck Realmente puedes activar una de estas por turnos Básicamente tienes 2 oportunidades para tirar 1 o 6 Vale, siguiente carta UR Puedes desterrar un monstruo gimmick puppet desde tu cementerio Todo el monstruo que actualmente controles se convierte en el nivel del monstruo desterrado hasta el final de este turno Incluso si la carta deja el campo Si un monstruo gimmick puppet boca arriba de controles es destruido en batalla O por una carta de tu oponente El efecto de una carta de tu oponente Y enviado al cementerio Puedes seleccionar un monstruo desterrado gimmick puppet Convócalo de moda especial Solamente puedes activar cada efecto de esta carta una vez por turno Como dije es muy buena carta para los gimmick puppets Entonces obviamente muchos inferimos que esto debería estar en caja Pero también recuerden que varias veces han puesto cartas esenciales para los decks Como recompensa por su orden nivel Y con esto nos restringen a 1 o 2 copias de cada carta Entonces es posible que esta sea restringida a solamente 1 copia Luego la otra UR Gimmick puppet terror baby Cuando esta carta se invocada de modo normal Puedes seleccionar un monstruo gimmick puppet del cementerio Excepto este mismo Convócalo de modo especial Puedes desterrar esta carta en tu cementerio Luego tu oponente no puede activar cartas o efectos En respuesta a la activación de los efectos de los monstruos de gimmick puppet La verdad es que es muy buena carta Esta si fácilmente la veo como UR Caja grande Pero lo que se me hace raro es que son 2 URs Para el mismo arquetipo Entonces como que Ay Estaría muy caro Digo es Konami Obviamente sabe que la gente va a querer gimmick puppet Si tal vez por eso esté poniendo 2 cartas URs Para que sea en caja grande Pero lo mismo que dije Es muy posible que estas Vayan a ser restringidas Que nada más puedas tener 1 o 2 copias de cada uno Y sean en realidad de subir de nivel Todo esto lo menciono Debido a que Lilibot está también con el otro bonche de cartas Cuando esta carta es convocada en modo normal O volteada boca arriba Puedes seleccionar un Orbital 7 en tu cementerio Convocarlo de modo especial En posición de ataque boca arriba O posición de defensa boca abajo Una vez por turno puedes sacrificar cualquier número de monstruos máquina Convocar de modo especial un número igual De monstruos fotón y o galaxy Desde tu man Esta es la razón por la que digo Tiene que ser de la caja Porque es más interacción con galaxy Y fotón No tiene nada que ver con gimmick puppets Entonces por eso es que digo Estos van a ser de la caja Y las anteriores son por subir de nivel a 4 Infiero yo Pero como dije La única forma que le veo Que fuera al revés Es que 4 tuviera interacción con Lilibot Ya sea en el anime o manga Ustedes díganme en los comentarios Y también ahorita seguimos hablando un poco de esto De lo posiblemente que venga junto con esta caja grande Si es que Lilibot si es de caja grande Luego tenemos otra carta R Gimick Puppet Humpty Dumpy Cuando esta carta se invocada de modo normal o especial Puedes convocar de modo especial Un monstruo o gimmick puppet Desde tu mano Solamente puedes usar este efecto una vez por turno Está decente Por lo menos te permite invocar más cosas Te permite spamear Y a lo mejor es que lo permite cuando Lo invocas de manera especial Entonces si lo revives O si haces otra cosa con él Perfecto Luego nos pasamos a la siguiente carta R Puppet Ritual Tu oponente tiene 2000 puntos de vida Más que tú Puedes seleccionar dos monstruos de nivel 8 Gimick Puppet en tu cementerio Convócalos de modo especial Donde puedes activar uno de estos por turno No puedes conducir tu Battle Phase El turno en que activas esta carta Pero bueno, por lo menos ya podrás hacer tu Exis Y usar el efecto del Exis Rango 8 Y por último tenemos la UR Gimick Puppet Twilight Joker Cuando un monstruo gimmick puppet que controles Es destruido en batalla y enviado al cementerio Puedes desterrar ese monstruo Convoca esta carta de modo especial Desde la mano Realmente puedes usar este efecto una vez por turno Es básicamente para poder sobrevivir Para poder tener un monstruo extra Lo único malo es que el monstruo tiene que ser destruido en batalla Y enviado al cementerio Entonces si te lo destierran O si te lo quitan de otra manera que no sea en batalla Pues bueno, este buey no va a poder bajar Por eso es que digo que no es tan buena UR Como para ir en una caja grande Pero bueno, las anteriores cartas R Si estaban decentes Como para que fueran de una caja precisamente Y poder armar algo con puramente las cartas R o SR Y bueno, también inferimos que el Exis Insignia D4 va a ser parte de esta caja Va a ser una UR Ojo, esta es inferencia No hay cambios de rareza en nada Entonces no podemos asegurar al 100% Pero bueno Necesitas dos monstruos de nivel 8 Hasta dos veces por turno Durante la main phase Puedes desacoplar un material de esta carta Selecciona un monstruo convocado de manera especial Contra tu oponente Destrúyelo Si fue un monstruo Exis Inflige daño a tu oponente Igual al ataque original Obviamente esto se parte a la mitad del ataque original Muy buena carta Entonces yo creo que si va a ser UR Y pues si va a estar en la caja grande Y pues como ya también tenemos al Exis Como UR Por eso es que digo Igual y si Igual y si van a poner al Joker Como la otra carta UR Para que no la necesites tanto Para que no tengas que gastarte tanto O tal vez también vayan a poner otra carta UR por ahí Pero bueno Las otras dos creo que si van a ser más indispensables Así que Siento que si estamos en lo correcto Inferiendo que Las anteriores cartas que vimos Si son de la caja Y las primeras son por subir de nivel Y con eso regresamos al tema de Lilibot Lilibot menciona El arquetipo de fotón y galaxy Nos hace faltan más galaxies Ya tenemos varias cosas de fotón Entonces yo espero que en esta caja también Venga un poco más de soporte para ese deck Especialmente porque ahorita está el evento de Kaito En unos días Kaito va a dar una nueva habilidad La cual necesita más monstruos galaxy exis Que no sean números Porque por lo pronto solamente tenemos el Neo Galaxy Ice Así que yo digo que por lo menos En esta caja va a venir un poco más de soporte Para los galaxy Este vez va a ser soporte galaxy y no fotón Ya que ya tenemos el soporte fotón Pero yo la verdad espero Rezo porque pongan otro Galaxy Ice exis Que no sea número Para que pueda ir con la habilidad Recemos porque sí Y bueno así como habíamos analizado antes Creo que el más posible es este Ya que su efecto no es tan poderoso Digo destruye una carta en el campo Pero también te piden tres Vamos a estar en nivel 8 Entonces creo que es el más factible a salir Además que el otro que habíamos analizado Es del Kaito de Arc 5 Entonces tal vez se lo quieran guardar Pero bueno Díganme ustedes que opinan en los comentarios Cuáles son sus teorías Que cartas creen que nos vayan a dar en esta nueva caja También recuerden que la confirmación Seguramente la tendremos dentro de una semana Tal vez con el mantenimiento O incluso puede ser que un poquito antes Pero bueno Los estaré leyendo Muchísimas gracias por ver este video Recuerden dejarle like si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse de más videos Más filtraciones Más noticias acerca del juego Y nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal!